Lo que sucede aquí hoy, están todos los niveles, nivel inicial, nivel, la modalidad especial, primaria, secundaria. La verdad que no es porque uno viva en misiones, sea de aquí, sea misionero, sino porque el trabajo que hay y la apuesta del gobierno a la educación, que sostiene y cree que es la base fundamental de la economía de los próximos 20 años de misiones, es para destacar, para destacar y para hacerle ver a la gente también qué es lo que se está haciendo en misiones. Ministro, hablando de los kits que se entregaron hoy, ¿para qué niveles son y cómo se utilizarán? Cada uno tiene un proyecto diferente, lo que se hacen es adaptar. Las licitaciones no son en general, porque en las escuelas especiales hay que adaptar los kits. O sea, nosotros tratamos, y no hay kit, vos pensá que el mercado de lo que es los kits de robótica está pensado para venderle, no para darle los insumos para que los chicos creen. Y acá lo que nosotros hacemos desde la cultura maker, aplicando la robótica, es darle los insumos para que ellos creen sus propios proyectos. Así que hay mucho trabajo del equipo de facilitadores para adaptar esos materiales y cada una en su cajita lleva materiales diferentes porque tienen proyectos distintos. Ese es otro trabajo que no es menor. Nosotros no trabajamos con programas enlatados, no todas las escuelas hacen lo mismo. Respetamos la creatividad y los talentos y los proyectos que tiene cada escuela. Hablando bien, Diego, de talentos, me imagino que también recibieron varias inscripciones después también de lo que fue la consagración con la Copa de Robótica y lo que será el viaje a Dubái también. Sí, la Copa de Robótica es el resultado de los primeros síntomas de esta ley porque vos pensás que la selección se conformó por cinco integrantes de diferentes escuelas, lo cual muestra la diversidad de Sumato Escuela, que es el salto que se da después de los trayectos que siguen funcionando en la escuela. Esos chicos suman a su escuela, ahora es ley, por lo tanto todas las escuelas están sumadas y se ven representados en una selección diversa y que encima sea Misiones la selección nacional que va a representar a la Argentina. Como dijo nuestra Capitana Azul el día que recibió el premio de manos de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ya dejamos de ser misioneros para representarlos a todos ustedes, a los argentinos, y los vamos a hacer quedar bien en alto y hoy Argentina está dentro de uno de los favoritos. Así que, nada, con mucha ansiedad, trabajando todos los sábados con los chicos, desarrollando estrategias, ciertos errores, mejoras, nos queda muy poquito, el 21 ya estamos viajando, así que esperando los cinco días es donde quedaremos, obviamente yo tengo mucha fe al equipo misionero, porque más allá de que sean chicos talentosos, son chicos que saben trabajar en equipo y superar adversidades. El misionero está preparado para superar adversidades y tener siempre un plan B, así que mucha apuesta ahí. Bueno, una de las últimas preguntas, sabemos que el ingeniero Rovira fue uno de los que incentivó a esto, que ustedes que están más cerca, ¿qué mirada tiene ELA acerca de lo que está pasando con la escuela de robótica, con lo que fue el trofeo, con lo que fue la participación Paraguay, con varias de las participaciones y las entregas, número mil también, que se viene entregando? Es, es, porque está siempre, él está siempre atento, ayer tuve la posibilidad de conversar con él, él está siempre atento a lo que hace la escuela, está sabiendo de los mil kits, y siempre redoblando, ¿no? Que, a ver, nosotros decimos siempre empujándonos y alentándonos a ir por más, a que la escuela, esto es el ya, esto está sucediendo, hay que pensar, como decía hoy, en mañana, en contener a estos jóvenes, porque tenemos mucha población jóvenes y hay que generar muchas oportunidades para que estos jóvenes, como decimos, tengan que estudiar para quedarse en Misiones y no irse afuera, pensar que el concepto de Silicon Misiones no es pavada, o sea, si vos conoces el Silicon Valley y el Silicon Oasis, son los dos que existen en el mundo, y que Misiones sea una provincia atrevida, porque una provincia atrevida que piense en generar esto, la verdad que estamos, el ingeniero tiene una visión, tiene una visión y, obviamente, que él lo muestra con hechos, ¿no? La última, ¿con cuántos jóvenes está hoy en día la escuela de robótica y cómo vienen trabajando? Son 253.000 que impacta el programa Submato Escuela, que es la ley de educación, y prácticamente 1.000 de los trayectos, así que estamos en redondaría hasta 250.000 jóvenes, es impresionante, porque desde un lugar físico que no vienen todos y vienen alternados, cómo la escuela y cómo, en realidad, el proyecto impacta en el terreno. La última, ¿cómo te imaginabas la escuela de robótica en dos años? La escuela de robótica va a pasar a ser una arteria de este Silicon Oasis, de este Silicon Misiones. Entonces, tanto el Polotic, lo que nosotros vamos a generar es un ecosistema. La escuela de robótica no va a perder protagonismo, pero va a ser parte de un ecosistema necesario para poder llegar al resultado final. Dependiendo del lugar, dieron algunos proyectos muy interesantes donde resolvían problemas socioculturales, sociocomunitarios. Hablando bien, decías de los proyectos, ¿cuál es, por ahí, en lo personal, uno de los proyectos que te sorprendió? Uno de los que más me llenó, digamos, fue, de hecho, si bien todos los proyectos son interesantes, una de las escuelas especiales donde ellos crearon su propio lenguaje, digamos. La verdad que es una escuela de apóstoles que habían creado su propio lenguaje de seña, por decirlo así. Eso fue muy emotivo, digamos, para nosotros. Sabemos que el ingeniero Rovira fue uno de los que mandó el primer pie para decir de la escuela robótica, pero ¿qué mirada tiene hoy en día él acerca de las entregas que se están haciendo y demás? La verdad que no tiene solo la mirada, sino que toma las decisiones y la verdad que a través de todos sus ministros y el Poder Ejecutivo se llevan a cabo. Es una realidad, digamos, las ideas y todo lo que él plantea en su momento, en el 2017, cuando se plantea el proyecto de la escuela robótica, nunca nos imaginábamos poder entrar o de qué manera entrar en todas las escuelas de toda la provincia. La verdad que crear la escuela robótica de Misiones e implantar un sistema educativo diferente en la provincia, hoy toma mayor envergadura, mayor importancia, luego de la sancionada ley, donde tenemos un respaldo a nivel legislativo, donde nuestra tarea y nuestro compromiso es poder llevar adelante y concretar esa ley. ¿Sintieron que más jóvenes se interesaron por la escuela de robótica luego de lo que fue el título obtenido en Buenos Aires también? ¿Y por lo que será el viaje a Dubái? Sí, la verdad que no solo por el premio obtenido, sino que por el trabajo que se viene haciendo. La escuela comenzó en el 2017 y el proyecto Sumato Escuela también comenzó en el 2017, pero muy tímidamente las escuelas se inscribían, así era el sistema, para poder ingresar. Venían, visitaban la escuela robótica, veían cómo trabajaban y ahí se hacían los proyectos. Muy tímidamente, muy pocas escuelas se inscribían. Y en el 2018, luego de la ley, el equipo de la escuela robótica sale y se va a las instituciones donde la verdad que somos muy buen recibidos. Y de hecho, en este año se ve el impacto que tuvo ese trabajo, donde fue impactado más de 2.000 escuelas interesadas, de hecho, en trabajar con la escuela robótica. Más de 10.000 docentes están trabajando con nosotros en capacitaciones, eventos, muestras de experiencias áulicas. Y más de 200.000 alumnos, digamos, impactados, donde llevan a cabo robótica educativa, de una u otra manera. La última, ¿cómo te imaginás a la escuela robótica en dos años? Si bien no me imagino la escuela robótica, sino que otro tipo de institución, no sé qué vendrá o cómo será, pero la verdad que vamos avanzando, la tecnología avanza muy rápidamente y para eso nos estamos preparando.